La estrategia de la defensa de Barbie, vamos a ver cuál es la estrategia de la defensa de Fedeval. Está Ignacio Giano Betoni, Giano Betoni, que es el abogado de Fedeval, me parece que lo dije mal Ignacio, lo dije mal tu apellido. ¿Cómo andás Mariana? Buenas tardes. Es difícil, podría ser López o algo más cortito. Giano Betoni, Giovanetoni. Ah, Giovanetoni, Giovanetoni, al revés lo tengo. Exactamente. Al revés, me lo escribieron al revés, por eso, Giovanetoni, ahí está. Bueno, perdón, doctor, perdón Ignacio. Por favor, un placer estar escuchándote. Quería que me cuentes un poco cómo está Fede para esta pericia, qué cree que le va a suceder allí, en qué consiste y cuál es la, no sé si llamaron la estrategia o a dónde apuntan ustedes en la defensa de Fede. Mira, como siempre y desde el principio hemos tenido un discurso uniforme y coherente, dejamos que la justicia se exprese. Muchas veces guardamos silencio, no por otorgar, sino fundamentalmente para respetar el accionar de la justicia y el arduo trabajo que hacen. La realidad hoy es que Federico está tranquilo, es una mera entrevista la que se hace hoy, no se profundiza mucho en lo ocurrido aquel 30 de abril. Déjame aclarar dos cositas respecto de las lesiones, ambos imputados tienen lesiones probadas en la causa. Esta semana se le denegó el pedido de indagatoria, no obstante que a todos los imputados se los indaga, porque es el primer acto de defensa del imputado de la indagatoria. No tienen nada de negativo. Obviamente que por estrategia algunos lo utilizan como algo negativo o algo nocivo. Hoy por hoy lo que arroja el juez es que no hay pruebas contundentes ni sólidas como para llamar indagatoria a Federico, porque bueno, se está actuando con, yo creo que el juez se está actuando con un respeto enorme por la justicia de este caso. Está bien, o sea que las lesiones de Fede han sido también corroboradas, eso es lo que podemos aclarar con respecto a lo que decía recién. Efectivamente. ¿Cómo está Fede? Efectivamente, muy bien, muy enfocado en su trabajo, en su desempeño en el bailando, en el éxito que está teniendo con enredados, planificando el verano que está muy próximo, muy enfocado en su trabajo, muy abocado a su profesión, disfrutando de trabajar de lo que tanto ama. Con ganas de iniciar acciones legales, porque él hoy me dijo que quiere, después de que todo esto termine, que se limpie su nombre y que paguen las personas que lo dañaron. Efectivamente, dentro de la coherencia y uniformidad jurídica que estamos teniendo, todo aquel que haya imputado algún delito o haya tenido algún comentario desdoroso, alguna injuria o calumnia respecto de mi cliente y amigo, por supuesto que deberá responder ante la justicia por esos dichos. Lo más notorio me parece que fue esta semana cuando una persona dijo, yo estaba en contra de que mi hija participe del certamen bailando por un sueño, y por contraparte termina finalizando esa nota diciendo, yo negocié el contrato, y esa misma persona es la que dijo que mi cliente es un cuasi-asesino, un asesino en grado de tentativa. Eso te quería preguntar, Ignacio, estás hablando de Nazarena. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo te va? Nazarena Vélez, hoy también Federico Bal sacó un comunicado vía Twitter explicando y dando su opinión sobre la incorporación de Barbie al bailando. Y como vos decís, Federico piensa que tira atrás todo lo que dijo hasta ahora, inclusive la denuncia judicial. Si Barbie entra bailando, el lugar donde está él, que le tenía miedo y que fue violento y que era casi un asesino. Y como vos decís, también señala Federico que Nazarena negoció el dinero, puntualmente lo destaca que negoció el dinero, para que su hija entre a este concurso. Sí, son gestos o actitudes que hacen un poco de ruido. Yo creo que la gente, aplicando una mínima de sentido común, se va a dar cuenta que en el desandar de estas últimas cuatro semanas, los mensajes que fueron quedando flotando en el aire han sido contundentes. Nosotros nunca hemos hecho escarnio ni menoscabo de la imagen de nadie. Siempre nos manejamos con el debido respeto para con la otra parte y para con la justicia. Pero bueno, cada uno actúa como mejor le conviene o le parece. Sinceramente no estamos pendientes de qué es lo que hace la otra parte. Nos preocupa mucho que se cumpla así la medida perimetral que fue solicitada por Bárbara en su momento. ¿Hasta cuándo dura la perimetral, Ignacio? ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre del corriente. ¿Siente Federico que frivolizan la denuncia que hicieron Vélez y Barbarita? Digamos que frivolizan el tema de la violencia entrando al Bailando? Porque eso deja entrever en el comunicado. Sí. No, en sí, a ver, en un principio nosotros éramos quienes íbamos a frivolizar el tema quitándole valor o dándole brillo a la participación de Federico en el Bailando a través de esta situación cuando no fue así. Con lo cual nos parece que si en un principio un lugar era disvalioso para esa causa que iniciaste en tan corto tiempo dejó de ser disvalioso y es una buena ventana, está bárbaro. Es un problema mera. Eso lo tendría que conversar directamente con la otra parte. No soy yo quien para opinar. Doctor, una pregunta técnica solamente. Supongamos el caso... Buenas tardes. Buenas tardes. Que pueda llegar a ocurrir que en el mismo certamen le digan a Barbie, mirá Barbie, en vez de ir 300 metros, quedate en el segundo piso en una oficina, vas a estar custodiada, no va a haber ningún problema, mientras que baila Federico en una misma noche. Y Federico ingresa a la pista de baile estando a menos de 300 metros. ¿No podría acusar si lo quisiese Barbie igualmente una violación de esta restricción? Así como Bárbara está invadiendo el lugar de trabajo de Federico hoy por hoy con su incorporación, yo creo que Ideas del Sur es una de las productoras más grandes de la Argentina y van a saber cómo arbitrar los medios necesarios para que esto no acontezca. ¿Pero técnicamente podría ser? Técnicamente. Si Federico es el que no puede acercarse. No, 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 es recíproca, ninguno de los dos puede acercarse al otro. Bien. Es recíproca, ni por interpósita persona ni por mensajes. Sí, por favor. Te interrumpo Ignacio un segundo porque quiero leer lo que publicó hoy justamente Fede, que es esta especie de carta explicando lo que él sentía con respecto a la incorporación de Barbie en el bailando. Dijo así, muchos me piden mi opinión sobre la participación de mi exnovia en el bailando. Quise que el tiempo me dé la perspectiva para hablar al respecto. Justamente el tiempo es sabio y limpia las mentiras y recupera la verdad. Parece ser que aquel programa que antes era un lugar donde se iba a frivolizar la violencia de género, según sus propios dichos, hoy se convierte en el espacio ideal para disfrutar y pasarla bien. Como en una caja de sorpresas que ya no sorprende, aquello que hasta hace muy poco tiempo era una cuestión de principios, hoy se transforma en una cuestión donde a esos supuestos principios los dejaron para lo último. Eso es lo que publica Fede, un poco como queriendo dar una explicación para no tener que explicar cada rato. Me preguntaba, Mariana, ¿conviene que Federico vuelva a hablar del tema? Porque parece que ninguno de los dos quiere hablar y los dos terminan hablando. Sigue la carta, perdón. No sé si quieren que la lea entera, es larguísima. ¿La leo? Bueno, sigo. Por mi lado quiero contarles que voy a seguir yendo a mi lugar de trabajo, Ideas del Sur, hasta que el público lo decida. Es decir, nunca contemplé realmente la idea de bajarme de Showmatch, ni de poner a la producción en una absurda dicotomía de ella o yo. Este es mi trabajo, esta es mi profesión. Agradezco profundamente el hecho de poder vivir de lo que amo, como si eso fuera poco, siendo contratado por la productora más importante del país y que tantas oportunidades y satisfacciones nos dio a mi familia y a mí. Así que, por si faltaba aclaración, nada tengo en contra de Ideas del Sur. Entiendo perfectamente cómo es este formato y cómo es este medio. Soy un participante más de un mega show que ha contado, y lo seguirá haciendo con decenas de participantes como yo. No tengo ningún tipo de poder ni decisión para influir en la inclusión, o no de ella o de ninguna otra persona. Solo pido que se respete la restricción perimetral que ambos hemos solicitado ante la justicia. Recordando que fui yo quien eligió desde el comienzo que este asunto se resuelva, donde se tiene que resolver, ni en una revista, ni en una foto, sino ante un juez. Si Bárbara ahora encuentra correcta la decisión de entrar al programa, está bien. Si su madre, quien se sentó a negociar el dinero con la producción y que tanto la protege y preserva, la aconsejó que ese era el mejor camino, también está bien. Ellas siempre coinciden en sus pensamientos y en sus formas de obrar, así que está muy bien. Le pido a la gente que simpatiza conmigo y a los fans del equipo que compongo junto a Laura y a Matías, que las dejen hacer lo que ellos consideran que está bien. No soy yo quien va a cuestionar esta decisión, y le pido a la gente que me sigue que tampoco cuestione eso. Renuevo el agradecimiento a todas las personas que constantemente me demuestran su cariño, tanto en la gira de Enredados como noche a noche en Showmatch. Ese enorme amor de la gente es un verdadero motor que me moviliza el alma. Esta tarde continuaré con los trámites judiciales que corresponden, porque de eso se trata este proceso, de ser consecuentes, sinceros, transparentes y de trabajar por la verdad y por la justicia. Esa verdad que el tiempo siempre descubre, esa verdad que siempre sale a la luz. La verdad, la justicia, la luz. Hacia ahí vamos, buen fin de semana. Bueno, esa es toda la carta con lo que quería decir Fede, que pide que nadie cuestione nada, pero está enojado. Está muy enojado. ¿Esto lo escribiste vos, Ignacio? No, no creo, porque hay algunas faltas de ortografía. Sí, le faltan unas comas, pero el concepto me parece... No, no, es eso. Pone todos los sí con acento. Me costó muchísimo leer esto, Fede. Te lo tengo que decir. Todos los sí con acento. Pero no me suena al discurso de Federico. Me parece algo consensuado con el abogado también. No, somos un equipo grande de trabajo. Tanto la gente de prensa de Federico, Martina, Pablo, que está con el tema del management. Yo, que también lo asesoro en lo que puedo. Pero son palabras sentidas y totalmente del alma de Federico. ¿Y conviene esto? Porque los dos parecen no querer inflar más el tema y no se la pasan más que inflándolo, ¿no? Digo, porque por un lado Fede tiene un estilo muy barbieri. No, no es clara el tema. Si realmente dejaste tus principios en la cola de la fila del banco, está bien. Si realmente este lugar que era una porquería, ahora resulta que es tu mejor opción, está bien. Digo, con esa indulgencia tapada con acusación, es raro también el discurso. Pero imagínate que a él los indicaron como cuasi-asesino hace dos días. Me parece que en comparación a esos dichos, el descargo de Federico es... Pero, doctor, usted sabe que esto no termina más, teniendo en cuenta las personalidades de los actores de esta causa. Lo que pasa, Ignacio, que el problema, discúlpame, acá no es el lugar, el bailando, sino ellos dos. Digamos, los que tienen el problema son ellos dos y no transcurrió dentro del bailando. Se transcurrió en la casa de Federico. Se nos está cortando el audio.